Bueno, buenas noches. Ahora, sí, ahí está. Porque tengo dos pares de anteojos, la computadora y el micrófono. Es muy complicado. Uno es para ver de lejos y otro para ver de cerca. O sea que estos son para ver de cerca y los de lejos es toda una bruma. Bueno, sabemos de qué hablamos. Bueno, la propuesta para este curso es una cosa. Yo vengo estudiando hace tres años o un poco más sobre las imágenes y básicamente la intervención sobre los deseos en el mundo capitalista. Eso es lo que más me interesa. No tanto el despliegue del deseo, sino lo contrario. Es decir, las formas de intervención sobre el deseo cuyo efecto es necesariamente político, cuya razón es necesariamente política y donde la imagen forma parte de una manera activa en esa intervención de los deseos. Es decir, cuando uno ve que en Buenos Aires hay subterráneos, los subterráneos están llenos de gente que mira el teléfono celular. ¿Qué? ¿Más fuerte? Bueno, yo les puedo pasar cosas. Sí, les puedo pasar. Sí. Igual van a ser las imágenes, pero tengo un archivo con textos y eso yo después se los paso. ¿Está bien? Sí, no, no. Entonces, en el subterráneo todo el mundo hace lo mismo. Todo el mundo hace lo mismo. Y que todo el mundo haga lo mismo, yo me pregunto si es efecto del deseo o efecto de una dimensión política que hace que todo el mundo haga lo mismo. En general, cuando alguien mira para arriba, el resto miramos para arriba. Inclusive hay gente que hace cola en los lugares donde hay cola porque tienen que hacer cola. Es decir, se incluyen. Como si fuese una cierta forma de la rutina de imitación de los otros, pero a la vez una cierta forma de intervenir sobre los deseos de cada uno que uno imagina libres, imagina autónomos. Y sin embargo, lo que muestra la historia es que esos deseos son relativos a los procesos históricos. Es decir, en un determinado momento tuvimos autos. Siempre no. Y en un determinado momento empezamos a hablar de sexo. Siempre no. Encontrá un libro en 1860 que hable sobre la sexualidad de la gente. No encontrás. Ahora estás en 1890 y encontrás un montón. Es decir, ¿qué pasó? Es decir, ¿qué pasó? Entendemos el nivel de erotismo que tienen los dibujos de la revista Caras y Caretas en 1900, 1900, no, 1998, 1901, 1902. Entendemos que la imagen tiene una potencia propia para la construcción de subjetividades. Porque el que ve la imagen, la mujer que ve la imagen con el erotismo de mostrar sus piernas siendo un dibujo, no una foto. Pero con un fuerte erotismo, no una foto. Pero con un fuerte erotismo, mujeres en 1900, con el hombro a la vista. Bueno, eso es reproducido por cientos de miles en la revista Caras y Caretas. Ahora, el que ve esa imagen copia o es esa imagen parte de su propia visualización. ¿Me siguen? En general tenemos la idea de que uno se copia, te copias de lo que ocurre en la tele y te pones el mismo pantalón que utiliza, no sé, Nelson Castro. Bueno, para un caso. Bueno, eso es así o es porque uno tiene una visibilidad de la expresión, no del pantalón, pero digamos de esa imagen, que para uno es relativa. Ahora me pasaron una imagen de una publicidad de un tipo que le pega a la mujer, está la mujer agarrándose la cara, el brazo del tipo ahí girado. Y él la acusa a ella porque se le corrió la media. Y entonces la publicidad es de un líquido que te pones en la media y no se te corre. ¿De qué año es esa publicidad? No podemos ni verla ahora. Ahora, cuando vos la ves en 1930, es viable. Es decir, hay una visibilidad que nos permite a nosotros ver esa imagen. Por eso la imagen forma parte de una trama en la que nosotros estamos inscriptos, que empieza a fines del XIX y que tiene un corte radical en la década del 70. O sea, hay 100 años de mundo moderno y a partir de los 70, 80, Thatcher y Reagan y todo eso que ocurrió en ese periodo, a nosotros el menemato, nos conduce en otra dirección que tiene más que ver con la abstracción que con la producción concreta de las cosas. Es decir, la imagen va a transitar a lo largo de todo el siglo XX y va a permanecer a lo largo del siglo XXI del modo en que aparece, que es obscenamente. ¿No? Digo, obscenas es la cantidad de imágenes que cada uno de nosotros tenemos en el celular. Esperá que te saco una foto, porque el tipo está comiendo papas fritas y le manda la foto al cuñado. Dice, mira, está Roque comiendo papas fritas. Bueno, esa foto no tiene espacialidad, lo único que es, es puro tiempo. Es decir, vos sacaste la foto, te reís con la gente con la que está, la mandás al cuñado y el cuñado la mira y dice, mira a este guacho, y listo, y se acabó la foto. Se acabó la foto. Bueno, la imagen forma parte de eso. Es muy difícil para nosotros reconocer ciertas fotografías, inclusive propias, que uno dice, uy, mira, me había olvidado de esta foto. Generalmente, yo tengo 56 años, la foto era una acumulación, la fotografía era una acumulación en un determinado momento que uno lo veía un sábado a la tarde y volvía a recordar aquello que había sido. Bueno, el programa tiene cuatro reuniones, una sexta. Acá es, digo, es, tiene estos tres ejes, el deseo, la política o el poder, y la imagen, tratar de reunir estos tres ejes en términos históricos. Es decir, verlos dónde, cómo operan dentro de la Argentina y en diferentes momentos de la historia política argentina. Bueno, entonces, yo armé un programa que es progresivo, es decir, que empieza desde la Argentina de comienzo del siglo XX, en 1900, digamos, sabemos todos que en 1880 aparece el Estado-Nación moderno y todo eso trae una enorme cantidad de cambios, hasta la dictadura, y me animaría a decir algunas cosas vínculas al PRO. Voy a ser un poco más delicado en la última clase, con el esfuerzo que me va a significar eso, pero para tratar de entender en qué trama estamos metidos ahora, no por el PRO, porque el PRO no es un problema de cara, sino es un problema de relaciones de poder. Entonces, las multitudes argentinas, la primera parte, es decir, la aparición de la imagen y la forma de intervención de los deseos que es necesario poner en marcha en un determinado momento, esto no es un invento mío, es Foucault, en un libro que se llama Seguridad, Territorio y Población, que es un libro de los años 70, de Foucault, 78, que son las clases que él da, no es un libro, en realidad son las clases desgrabadas, y Foucault ahí analiza el origen del liberalismo, que es esto que nos ocurre. No importa, Macri, no importa nada de eso, esto que nos ocurre en Occidente, y ahora con la China y todo eso es más complejo. Entonces, la idea es un poco poder pensar la Argentina como progresivamente, para ver cómo es que llegamos a donde estamos y qué es lo que pasó, un poco ese es el recorrido para hacer. Foucault decía, piensa la cuestión del liberalismo como una torsión en un determinado momento, donde ya lo que empieza a importar en términos políticos es la intervención sobre los deseos de la población. Que no es lo mismo que la población haga lo que quiera, sino volver homogéneo lo que es heterogéneo. Bueno, eso es lo más difícil de todo. La política tiene esa raíz, tiene esa matriz, la política moderna. Que aquello que es divergente, que se vuelva convergente. Que lo que es heterogéneo se vuelva homogéneo. Imaginemos además sociedad de masas. Es decir, muchos. Y muchos que quieren diferente, que comen diferente, que rezan diferente y todos reunidos en un mismo lugar bajo un solo poder. Entonces, ¿cómo haces para administrar a toda esa gente? ¿Me siguen? Bueno, entonces, un poco la discusión es, o tratar de pensar estos diferentes recorridos en torno a, en principio, le decía a mil novecientos, las multitudes, la inmigración, y la aparición en ese momento de la fotografía. Digo, para empezar a pensar en términos de imágenes, porque esas fotografías a nosotros nos indican la construcción de un tipo de visibilidad. ¿Qué podemos ver? ¿Cuándo? En mil novecientos. ¿Qué es posible ver? Porque no se ve todo lo que uno quiere, ni se dice todo lo que uno quiere, sino que se ve lo que se puede ver y se dice lo que se puede decir. ¿Me siguen? Bueno, porque nosotros tenemos la idea de que ver es un hecho objetivo. ¿Vieron que tenemos esa idea? Bueno, vi una paloma en el árbol. Es un hecho objetivo. Bueno, ¿por qué vemos palomas y por qué vemos eso como lo vemos? ¿De qué modo nosotros construimos un tipo de visibilidad que nos permite reconocernos a la vez que suponer una cierta objetividad? ¿Me siguen? Ahora vemos el aborto. No había aborto antes, sí. Pero lo vemos ahora. ¿Cuándo? Ahora. Hace poco, veinte años. ¿Había abortos antes? Sí. Están las publicidades en caras y caretas en mil novecientos diez. De las parteras que hacen trabajos. No dicen la palabra aborto, pero hacen trabajos. Nosotros vemos ahora ese problema. Vemos ahora que es un problema sanitario. Pero como y antes no veíamos eso, no. ¿Pero por qué? Porque justamente la trama histórica es la que va generando una experiencia del mundo que también compone la visibilidad. No solamente lo que decimos, no solamente lo que pensamos. Porque en general cuando pensamos o decimos, eso que pensamos y decimos, sabemos que está intervenido por la cultura del momento. Generalmente pasa eso. O sea, bueno, es nuestra época que dice aborto. Ahora, para ver, imaginamos que ese ver es un ver objetivo. Que las sociedades vieron siempre lo mismo. Y no. No vieron siempre lo mismo. ¿Qué veía un tipo cuando veía una catedral como la de Milán en el siglo XVII? Lo mismo que vemos nosotros. Ni locos. ¿Qué veía ese tipo? ¿Qué veía en esa altura infinita que son los picos de la catedral? ¿Qué ve el tipo ese? ¿Ve a Dios? ¡A Dios ve! Nosotros decimos, qué lindo el vitró. Sacamos fotos como en Argúmenos. Ahí para ver si nos podemos llevar la catedral. Y por ahí el tipo veía a Dios. Yo no sé qué veía él. ¿Qué ve un tipo en Grecia? O un tipo en Sicilia. Cuando ve el marejeo. ¿Qué veía un griego? ¿Qué veía un griego? Bueno. Entonces el ver es también relativo al proceso histórico. Y vamos a ver que en la década del 30 se ven autos. Y en la década del 10 no se ven autos. Y ya había autos. Y en la década del 20 se ven mujeres libertinas. Mujeres libertinas. La liberación del deseo femenino es más vieja de lo que suponemos. Y si vemos 1940 no vemos eso. Vemos mujeres adiestradas. Y yo decís ¿qué pasó? El segundo eje tiene que ver, la segunda clase que es la de mañana. Esta ya igual va a haber, no la vamos a terminar, pero la vamos a ver por terminar igual cuando termine. Pero el fantasma político de la sexualidad y la pregunta es ¿cómo fiscalizar los deseos del cuerpo? Bueno, vamos a hablar del ideal familiar, vamos a hablar de las mujeres, vamos a ver imágenes de las mujeres con poder. No imágenes de mujeres débiles. No es cierto que el patriarcado es una instancia espantosa que hay que disolver a partir de ahora, sino que viene de muchos años. Y la mujer no se despertó en 1960, sino que se despertó bastante antes en la Argentina, no sé en otros lados. Y eso en relación también con la sexualidad. Es decir, en un determinado momento como decíamos, vemos el sexo. ¿Qué quiere decir vemos el sexo? Vemos que eso que ocurre tiene que ver con la construcción de nosotros mismos. Es decir, ese quién soy se responde también con la sexualidad. Eso que Freud lo trae en 1901 también ingresa rápidamente a la Argentina y tiene efectos muy claros, muy directos. El profiláctico de látex es de 1926. Bueno, la cantidad de niños que nacen a partir del 26 es mucho menor. Quiere decir que no es cierto que la mujer es madre. Lo cierto es que la mujer tiene deseos y además es madre. Digo que es una discusión que llevo 20 años o 30 por lo menos. Hablo a comienzos del siglo XX. Bueno, vamos a ver, a mí es uno de los temas que más me interesa, el de la mujer. No me hago el canchero ahora, después del 8 de marzo y eso. Porque vengo hace tiempo con el tema. Bueno. Después de la década del 30, ver qué es lo que acontece ahí, porque ahí lo que hay es una modificación en la trama política muy importante, muy importante, que va a modificar radicalmente lo que va a ser no solamente la imagen, sino las relaciones de poder y las formas de intervención. Porque en esta época aparece Estados Unidos. ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir, en el año 29, en 1929, aparece la primer agencia de publicidad norteamericana. Walter Thompson, ¿la ubican? Bueno, es como la agencia más grosa. Todavía está Coca-Cola, toda, gel, todo. Y por qué importa la publicidad en 1929, la agencia es mucho más vieja. Empieza a importar en 1929, contemporáneo a la crisis económica. Contemporáneo a la caída del gobierno de Yrigoyen y a la aparición del primer gobierno de facto, con Uriburu, y lo puteamos a Uriburu, Uriburu decimos, que ha torturado y ha hecho un golpe de Estado y ha muerto gente, y el primer golpe de Estado, pero resulta que en la década del 30 hubo 17 golpes de Estado. No uno, el de Argentina ombligo, 17. Entonces vos decís, bueno, man, en Latinoamérica, en Latinoamérica, 17. Entonces la cosa se pone un poco más difícil para poder entender eso. Por lo tanto, ¿de qué modos interviene sobre los deseos de los sujetos a partir de los años 30, donde la intervención de Estados Unidos es importante, tanto que termina venciendo? No tenemos más intervención cultural inglesa, es muy poca. La norteamericana vino a lo loco. Bueno, y a partir de ahí la construcción de prácticas muy específicas. En 1930 había 2.000 kilómetros de ruta. En 1940 había 32.000. La cantidad de kilómetros de tren era la misma. Esa es la victoria norteamericana por sobre Inglaterra. Y se tuvieron que correr. Bueno, eso genera ciertas formas muy específicas en relación a los deseos también. Y la última es el mercado por encima de la vida, es decir, a partir de los 70, un poco la dictadura y el menemismo y el macrismo como una línea sucesoria que la podemos retraer atrás, 56, 76, 96, 2016. Es decir, cada 20 años hay un tipo de experiencia que tiene que ver con la financiarización de las prácticas y una economía política, no una política económica, sino una economía política dispuesta a intervenir fuertemente sobre las poblaciones. Bueno, y con todas las publicidades, yo voy a traer varias publicidades vinculadas a la dictadura, muchos de los que estamos acá hemos vivido. Y créanme, si vemos las cantidades de publicidades que ha elaborado y producido la dictadura en film y para televisión, para cine, es extraordinario. Y me animo a decir que es la primera vez que la televisión es utilizada con fines políticos de ese modo tan concreto. Hubo publicidades en el 73, hubo, pero eran mucho más breves. ¿Se acuerdan de la de Chamizo? Chamizondarte, que eran pequeñas publicidades. Esto es una intervención directa sobre la vida de los sujetos. Desde la juventud, no, la economía sí, pero la juventud, la mujer, ¿qué tiene que hacer la mujer en un mundo como el de la dictadura? Hay tres o cuatro publicidades dedicadas a la mujer. ¿Qué tienen que hacer los jóvenes? ¿Qué tienen que hacer los adultos? Bueno, toda esa métrica. Y son todas publicidades que se encuentran en YouTube. Y después daremos el salto un poco más teórico para pensar el menemismo y después el macrismo, que es lo que nos toca en suerte ahora. Este es el lote que tenemos. Bueno, el lote, porque el lote es lo que nos tocó en suerte. Así se llamaba la revista que hizo Fernando y después yo me plegué a eso. En la facultad libre de Menudo Tuerto se llamaba Lote, que es lo que nos tocó en suerte. Bueno, ¿va bien o va aburre? No, porque la historia generalmente aburre. Yo te lo tengo que ponerle onda, pero hay que pensar en términos de capas. O sea, en general los que estamos acá somos descendientes de extranjeros. En general. Puede haber alguno que no, alguno más indio que otro, pero en general somos descendientes de extranjeros. Es decir, somos una sociedad ensamblada, con pretensiones de identidad muy rápido. Muy rápido, ¿sí? La milanesa la inventamos nosotros, ¿viste? Si Maradona, si... Todo el tiempo estamos preguntando por la identidad a una sociedad que tiene ciento y pico de años de vida. El Imperio Romano tiene más de dos mil. Así que imagínense. Entonces, cuando uno piensa la historia, para nosotros la historia es muy inmediata, son ciento y pico de años. No es mucho. Y se produjo mucho en ciento y pico de años. ¿Ciento y pico por qué? Porque uno dice bicentenario, pero en realidad estamos pensando desde la Argentina moderna, que es la Argentina capitalista, que es el ingreso a una modalidad de vivir y de pensar y de actuar que no era la misma de la anterior. No era la misma de la anterior. O sea, Mariano Moreno y, no sé, Hipólito y Rigoyen no tienen nada que ver entre sí. El mundo que vivían, aquello que pensaban, los problemas que tenían y las relaciones de poder en las que se encontraban eran muy diferentes. Por lo tanto, es una vida otra. Ahora, lo cierto es que a partir de 1880, 1900, empieza a aparecer esta vida que tenemos, que es una vida orientada en torno al capitalismo, no porque el gobierno anterior o el mundo anterior sea comunista, nada, porque no era ese el asunto, sino porque aparece una forma de producción que es muy elocuente y que produce lo que Piketty llama, este escritor, llama la primera globalización. Porque efectivamente nosotros vivimos en un mundo globalizado. Un mundo globalizado quiere decir que el mundo es igual en todos lados, en Occidente. Cosa que es cierta. Te vas a Brasil, vas a Nueva York o vas a París, y la tele es igual, en otro idioma, con otras caras, pero más o menos, intratables hay en todos lados. Hay en todos lados. Y programas de fútbol que hablan media hora o 40 minutos, en todos lados. Y que están analizando una jugada en todos lados. Quiere decir que somos bastante parecidos nosotros. En nuestra época nos propone, digamos, una cierta homogeneidad. Bueno, la primera globalización es el ingreso por primera vez a la homogeneidad, porque había una homogeneidad religiosa. Pero, ¿no?, en el siglo XVII, XVIII, pero acá aparece un modelo económico que va a ser muy eficaz a los efectos de poder desplegar una intervención muy fuerte sobre los deseos, pero a la vez inaugurar la posibilidad del confort para la vida de los sujetos. Ese es un efecto de la técnica, y la técnica empieza en términos modernos. Hay técnica anterior, está la pala, qué sé yo, el martillo y todo eso. Pero esta es la técnica moderna, es decir, es un tipo de técnica muy específica. Bueno, es la época de la economía política y no de la política económica. Es decir, la economía es la que marca los rasgos de la política. Eso nos pasa a nosotros con este gobierno, con el anterior y con todo lo que nos ocurrió a lo largo de los últimos años, los últimos ciento y pico de años. Es decir, lo que nos importa es la economía. ¿La economía es la que rige la política? Sí. ¿Queremos que la política rija la economía? Digamos que sí. Pero lo que efectivamente ocurre es que si vos tenés una crisis económica, aquellos proyectos que vos tenés en términos políticos empiezan a flaquear y empieza a haber problemas. No solamente en gobiernos que conocemos de ahora, sino en gobiernos anteriores. Lo mismo le pasó a Grigoyen en 1930. Digo, la crisis tenía que ver con la economía y en particular con una cierta práctica de la economía vinculada a los hidrocarburos. Y también pasó a fines del siglo XIX con el crack económico que se vivió por entonces. Bueno, eso es la economía política. Es decir, lo que marca es la acumulación y la distribución de bienes. No la idea. La acumulación y la distribución de bienes. No hay idea, sí. Hay ideología, sí. Pero lo que marca es la distribución de bienes. Y la acumulación y distribución de bienes. Y la propiedad de esos bienes, además. Bueno, esto es el siglo XX. Con todos sus rasgos y todas sus características. Bueno, en principio hay una enorme expansión del mercado. Damos lo que llama Hussmann la era del imperio. Entre 1870 y 1914, que es la Primera Guerra. Aumenta la producción de una manera descomunal. Aumenta la cantidad de gente de una manera... El traslado de la gente de una manera descomunal. Es decir, empieza a componerse otra cosa que es muy parecida a la que nosotros habitamos. Muy parecida a la que nosotros habitamos. Y que se expande de un modo muy pleno por diferentes lugares del mundo occidental. A la Argentina llegaron 6 millones de inmigrantes. 6 millones. Había 1.800. 6 millones en 30 años. De 1870 a 1914. En este periodo, que es el periodo de la era del imperio, ingresan 6 millones. Es decir, la gente se mueve. ¿Se mueve para qué? No para hacer turismo, sino para vivir en otros lados, para acumular en otros lados, etc. Bueno. Aparece una figura que es la del Estado-Nación. Es decir, hay una administración de la violencia por parte del Estado. Viene del siglo XVII, Hobbes, etc. Pero acá hay una legitimación política en este periodo de la presencia de la Estado-Nación con una fuerte intervención sobre los cuerpos a los efectos de qué? De domesticar y dominar. Ya alguna vez creo que lo debo haber dicho esto, pero ¿cuántos somos acá? ¿30? ¿De diferentes edades? ¿En qué edad te sentaste por primera vez a escuchar a alguien que te va a hablar? ¿A los 3? ¿A los 4? La maestra jardinera que dice, a ver, siéntense. La letra A, no sé qué. Vamos a jugar. ¿A los 4? ¿Tenemos cuánto? ¿60? ¿Alguno? ¿50? ¿40? ¿Cuánto hace que estás sentado? Escuchando a otro. Bueno, es el poder sobre los otros, eso es. Y el adiestramiento de los cuerpos. Porque lo que efectivamente aprendiste es a sentarte. ¿Cuál es el logaritmo de base 2 de 8? Nadie sabe. Pero en un momento se sentó para escuchar que alguien se lo explique. Bueno, y lo que aprendiste es a sentarte. Entonces, si vos tenés a un tipo 30 años sentado, le decís, me vas a comprar cigarrillo a Fisherton y va. Podés cerrar la puerta y la cierra. Bueno, eso es la intervención sobre los cuerpos. Eso es de este periodo. Pero ojo, porque vos estás ahí sentado. Yo sentado también, sentados. El mundo capitalista nunca ofrece rigor si no es a cambio de algo. Porque si no, no lo haces. ¿Por qué te sentás? Porque hay un efecto. Sé más, aprendí algo, me dieron el diploma, lo que sea. Es decir, hay un intercambio. La domesticación del cuerpo requiere de un intercambio. Es decir, que vos de alguna manera quieras eso. Porque ese es el asunto del deseo. ¿Cómo hacemos para intervenir sobre la población? No es agarrar las patadas a la gente. Es cómo hacemos para que ese otro quiera lo que nosotros queremos que quiera. Ese es el gran asunto. Entonces, ahí hay un intercambio fuerte y la razón por la cual uno se siente o por la cual uno hace ciertas cosas, tiene que ver con el despliegue personal, con el querer personal, con lo que sea. Es decir, que es efectivamente un deseo que está intervenido por un sistema político que, quiero decir una cosa antes que nada, el sistema político no es la cara de un malo. El sistema político son las relaciones de fuerzas. ¿Está bien? Y las relaciones de fuerzas, hay unos que hacen más fuerza, otros que hacen menos, etc. Hay unos que dominan y otros que son dominados. En esa relación de fuerzas es donde se plantan las cosas. Porque si no hay víctimas y ya ahí nos vamos para el lado de la iglesia. Que es de donde no tenemos que entrar, por lo menos en esta etapa. Porque también es una etapa anticlerical. También es una etapa anticlerical. Es una etapa de mucho cientificismo. Bueno. Tres ejes yo quiero tomar para esto, que son el eje económico, el eje político y el eje científico. Insisto, estamos pensando en un sistema de dominación. No estamos desgranando el capitalismo, estamos pensando cómo ser felices siendo dominados, para decirlo de alguna manera. Bueno. La publicidad, es decir, la imagen va a estar asociada inmediatamente al mundo capitalista. Si ustedes ven, por ejemplo, la revista El Mosquito, que es una revista que salía en la década del 70, creo, no me acuerdo, en 1870, 1880, no me acuerdo exactamente las fechas, pero la cantidad de imágenes que tiene esa revista es enorme. ¿Y por qué tiene esas imágenes? Y tiene las imágenes porque también la forma de incorporar un cierto contenido son más eficaces en términos de imagen que en términos de lectura. No porque quienes compraran la revista fueran analfabetos, sino porque lo que se está construyendo ahí es un sistema de visibilidad propio. Y ese sistema de visibilidad tiene que ver con ver ciertas cosas, reconocer ciertos espacios, etc. Entonces la publicidad va de la mano con eso. Va de la mano. Bueno, yo ya les voy a mostrar algunas imágenes y eso. Lo político tiene que ver con la población numerosa. Que lo decíamos, ¿cómo hacemos para que todos quieran lo mismo? Porque de eso se trata, sin que se den cuenta tampoco. Porque uno no se da cuenta que se anotó... Yo me anoté la Fuerza Aérea, quiero aclarar, no ahora. En el año 79 cuando agresé. Fue la camada de mayor inscripción en las fuerzas militares. ¿Qué año fue? En 1979. Si fuese, qué sé yo. En 1974, bueno, es otro asunto. Pero en 1979, yo obsesionado con querer manejar aviones de la Fuerza Aérea. Con el extra abismo que tengo. Bueno, pero, viste, yo digo, fui. Le puse onda. Con los ojos, todo, viste. Y el Colimba, que está a la puerta, me dice, flaco, venís al pedo. Con los ojos como lo tenés, no seguís acá. Así que ni vengas. Bueno, y me fui para mi casa. Y yo después estudié otras cosas. Cuento esto porque, para pensar, digo, ¿en qué momento yo vi milicos? Me vi yo de uniforme. Bueno, eso es, insisto con esto, la visibilidad y la voluntad de que la población numerosa se parezca a sí misma a partir de las relaciones de fuerzas. Todo esto es un enjambre que va y viene, ¿no? Bueno, ¿qué es la emergencia de la sociedad de masas? En este momento, les decía, ingresaron 6 millones, después se van algunos, 2 millones se van. Pero que hay un montón de gente. De la gran aldea pasamos a un estado de cosas donde no sabemos quién es quién. No sabemos. Y después, el tema científico, digo, el económico, el político, el tema científico, ¿qué es esto? Es cómo intervenimos, es decir, qué tipo de racionalidad utilizamos para intervenir sobre la población. Esto quiere decir, ¿cómo encontramos una matriz unívoca que nos garantice el efecto de lo que nosotros queremos como poder? ¿Me siguen? ¿Cómo hacemos? ¿Qué tipo de racionalidad tenemos que crear? ¿Qué tipo de saberes tenemos que crear? Pongo el ejemplo de la escuela de 1884, la ley 1420. Todos a la escuela. Todos. Los hijos del oligarca, los hijos del aristócrata, los hijos de la clase media, que era poca pero había en ese momento, y los hijos de los inmigrantes, todos, todos a la escuela, todos. El polaco, el judío, todos. Ok, ¿y qué enseñamos? 1884. Y si vos lees a Pisurno, lo tienen, ¿eh? Pisurno, que es como el padre de la educación, el tipo dice, hay dos cosas que hay que enseñar. Administración de la conducta, es decir, que aprendan un sistema moral, por lo tanto que hagan ciertas cosas y no otras. Y el amor patriótico. Para unificar, entonces vos unificás con la conducta, los tenés a todos sentaditos, con el pelo corto. Con la obligación de tener que tomar distancia, con la obligación de levantar la mano para poder hablar. Con la obligación de decir sí, señor, al maestro. Y además lo tenés con el espíritu patriótico, le explicas quién es San Martín, quién es Sarmiento, quién es Belgrano, quién es todos estos. Y ahí compone, bueno, Sarmiento, sáquenlo, viene después. Pero vos ahí compones un sistema de conducta que queda para siempre. Para siempre a ese. Está seis años estudiando eso. El niño. El niño. Vieron que a un niño le decís, va a venir el monstruo y llora. Imaginate un sistema moral. Inmediato lo absorbe. 1884, 1901 el servicio militar. Y 1902 el voto obligatorio. Tres leyes. Con esas tres leyes ordenás el ruido. Entonces, el sistema de gobierno que hace interviene sobre la población de este modo. Para que resuelvan ahí, no. Para de acá a 20 años. Que cuando vos le diste durante 20 años de comer papa, en el año 21, dices, quiero papa. Bueno, esa es la interés. Entonces, esa racionalidad hay que pensarla. No es que vale todo, vamos a dar cualquier cosa. Hay ciertos contenidos que tienen que tener ciertos efectos políticos. Este es el asunto. Esto sigue, sigue igual. Con diferentes caras, con distintos nombres, de diferentes maneras. Pero sigue igual con la crisis incluso de la escuela contemporánea. Que todavía no sabemos bien cómo vamos a seguir. Bueno. Estos tres ejes. ¿Cuál es el tema del eje económico? Insisto, estamos pensando en los sistemas de dominación de los últimos 100 años. En eso estamos. Y pensando dónde ponemos el deseo en esa plana. Lo primero que aparece es la distribución internacional del trabajo. Es decir, no todos hacemos lo mismo. Hay unos que trabajan con valor agregado y otros que no trabajan con valor agregado. ¿A nosotros cuál nos tocó? Materias primas. O sea, no trabaja con valor agregado. Pero, ¿cuándo nos tocó eso? Ese va a ser el tema de la segunda parte. ¿Cuándo nos tocó? ¿Por qué nos tocó eso? Porque nosotros veníamos. Estamos hablando de 1870, 80. Se llega al... El tema es el indio. En ese momento el tema es el indio. ¿Por qué el indio no es un tema del indio? Si no es porque ocupan los terrenos que nosotros queremos. Los blancos. Bueno, eso desde 1860 a 10 minutos. El terreno que tienen estos tipos es nuestro. Bueno. Entonces, ¿hay desierto? ¿Hay un desierto? O sea, si no está lleno de gente. Lo que pasa es que no son como nosotros, son otros. Bueno, la Argentina se va a preguntar eso. Ahora, esa distribución internacional del trabajo. Después vamos a seguir con esto, porque ya me iba por ahí. Pero tengo que irme después ahí. La distribución internacional del trabajo. Cuando nosotros pensamos en eso. Y pensamos, ¿por qué nos tocó producir materias primas? Es decir, lino, trigo en ese momento, ahora soja y vacas y chanchos. Para simplificar, ¿no? En 1850, Inglaterra tenía una producción agrícola y ganadera muy importante. Y el gobierno inglés decide no financiar más los gastos que requerían quienes producían materias primas. Eso se armó un despiole bárbaro. Era una época de revolución, en 1848 en París, en Dresde, un poco después. Y también en Inglaterra que producen... Porque están cambiando el sistema de producción. No da más créditos, el Estado no da más créditos para la producción agrícola o ganadera. Para qué da para la empresa, es decir, para la industria, para donde haya valor agregado. Pero, ¿y dónde vamos a sacar el morfí? ¿De dónde vamos a traer la carne y las papas? De afuera. Es decir, en el caso de los ingleses, buena parte de la Argentina. Bueno, eso pasó en 1850. Nosotros todavía no estaba el Verdi. Estaba Roca, era un quilombo. No, perdón, Rosas. Separados en el año 52. Bueno, todo lo que más o menos sabemos. Estábamos discutiendo qué hacemos con los caudillos. Civilización barbarie, que decía Sarmiento. Y tenemos un montón de tipos que son como unos monos. Con un sentimiento romántico muy fuerte, decía Sarmiento. Bueno, tenemos que volver todo eso ciencia. No materia prima. Ciencia. Y Sarmiento lleva en su presidencia, no sé si esto alguna vez lo hablamos. Lleva adelante en su presidencia la construcción en Córdoba de un sistema técnico que incluía un telescopio, una escuela organizadora de saber técnico, con 12 profesores prusianos que iban a traer de Alemania y que iban a enseñar acá que hacer industria. Y lleva adelante una exposición industrial, Sarmiento. En el año 1871, antes de la de París. Para mostrar que el avance tecnológico, no el avance agrario. Bueno, le pegaron una patada en el trasero. Porque nadie quería eso. Y los que menos querían eran los que estaban en Córdoba, porque empezaron a boicotear el proyecto, etc. Es decir, el tipo pensaba en una Argentina industrial y ganó la Argentina agroexportadora, que fue Roca. Con fusiles Remington ingleses. Que esa fue la gran razón por la cual le ganamos a los indios. Bueno, entonces, la distribución internacional del trabajo, digo, esto es muy importante porque uno dice, pero ¿cómo puede ser que la ropa valga tanto en la Argentina? Por esta razón. Es por esta razón. No, 1904. No importa eso. Lo que importa es que nosotros, cada vez que intentamos formar un mundo industrial, una producción industrial, no pudimos. No pudimos. No pudo frigerio, no pudo. Pero no pudo nadie. Nadie pudo. Lo que sí se pudo fue mantener la idea de ser agroexportador. Y ahora con el grifosato y todo el asunto que ya sabemos. Bueno, entonces, digo, la distribución internacional del trabajo que se define hace 150 años, parece una antigüedad, pero digo, tiene una presencia muy elocuente en nuestra vida. Muy elocuente. Ahora hay sequía y estamos al horno con papas. Por la sequía. Bueno. Hay una cantidad, miren, un par de cifras les doy y ya... ¿A qué hora tengo que parar? Ocho y media. Ok. Empleados. Cantidad de empleados. En 1850 había 91.000. En 1911, o sea, 50 años después, hay 900.000. Bueno. Hay una cantidad de gente. Aparece el obrero proletario. En esta época aparece. Es decir, aparece una extensión de barrios y también de obreros y de industria muy fuerte. Bueno. ¿Cuál es el... Yo les decía, había una cientificidad, ¿no? Esa cientificidad es el fordismo y el taylorismo. El fordismo es la producción en serie y el taylorismo es la producción a tiempo. Es decir, con un cierto metrónomo. Es decir, con una guía. La producción en serie es un invento norteamericano. Por eso el fordismo, que es de Henry Ford. Bueno. Pero Estados Unidos lleva este invento de la producción en serie a la exposición internacional que hay en Londres en 1850. Los tipos llevan esto. Ahí está Daguerre con el daguerrotipo. Lo tiene el daguerrotipo, que es lo anterior a la foto. Hay un tipo que pudo sacar una foto, digamos, que se llama daguerrotipo, con una máquina más grande, con características diferentes, sacó la foto. Y eso fue todo un éxito en París. Bueno, los yanquis llevan el fordismo. Es decir, la producción en serie. Mirá los tipos como estaban. 1850, ¿eh? Todavía estábamos ahí con otros problemas mucho más básicos. Bueno. Y se habla de las ciencias, ¿no? En este eje científico, el económico hablamos. Se habla acá de las ciencias. De desactivar cualquier forma de romanticismo. Es decir, el mundo científico requiere de que no haya ni monstruos, ni santos, ni espíritus, ni astrología, ni nada. ¿Por qué? Porque de lo que se trata es de la ciencia. Es decir, de encontrar un régimen positivo. De ahí viene el positivismo. Positivo quiere decir con una lógica de causa y efecto. No, no de una lógica espiritual. No es que a mí lo que me ocurre es por la influencia del astro. Que no hay duda que hay influencia de los astros. Pero que Marte sea guerrero. Donde no vive nadie, por otra parte. Y vos decís, Marte es la guerra. Y vos decís, ¿por qué es la guerra Marte? Es decir, es lo mismo que Venus, pero más chiquito Venus. Bueno, esos espíritus no. Puro positivismo. Es decir, cientificidad. La Argentina se llena de médicos que gobiernan, que son directores de escuela, que son directores de penitenciaría. Es decir, que son tipos que están dedicados, no solamente a la actividad médica, sino al sistema correctivo. ¿A partir de qué? De un cierto sistema científico. Bueno, eso es importante, porque acá no hay brujas, no hay creencias. Esto es siglo XIX, fin del XIX, principios del XX. Piensen ustedes que en el siglo XVIII, Newton todavía creía que Dios le hablaba al oído. Y le dictaba las leyes. Y eso, cien años antes, nada. Por eso la radicalidad de este cambio. Es un cambio enorme. Digo que a nosotros nos sostiene, y nos potencia, y nos hace vivir de un modo muy acelerado esto mismo que se produce acá. Es decir, la voluntad de acumulación, la voluntad de distribución, la voluntad de movimiento que tenemos que tener, esta instancia de tener que siempre moverse. Estamos obligados a movernos. Levantate, abuelo, caminó un poquito. Dejalo en paz. Caminó 90 años. Viste, vos le decís, levantate, abuelo. Bueno. O los que se ascienden, se escriben en derecho a los 86. Y bueno, están... Y bueno, están... Porque es necesario fluir lo que dice Bauman, no de la modernidad líquida. Bueno, es de este periodo. La necesidad de que las cosas se muevan. Importa más el astillero que financian los holandeses es que toda la religión en el siglo XVII inventan un mundo 200 personas, que es el mundo capitalista. Porque entienden el asunto este de mover, de desplazar. Bueno. Y el eje político que es, en particular, la emergencia de la sociedad de masas. Es decir, aparece la modernidad, esta necesidad de volver homogéneo lo que es heterogéneo, cómo intervenir sobre ellas, y el surgimiento de una nueva figura que no es el pueblo, sino la población. Que no es lo mismo. El pueblo es el que enfrenta. La población es la que quiere. ¿No? Esa que es mayoritaria, la que es, no por la mayoría, sino por la cantidad. La población. Y entonces los gobiernos deben garantizar la intervención sobre la población. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los gobiernos no van a reprimir. Ese es el asunto. La represión está, sí está. Ahora, nuevamente, con una cierta violencia. Está. Pero no se trata de reprimir. Se trata de qué? De mover. Es decir, de articular el deseo. Que los deseos estén, digamos, intervenidos de manera tal de que el poder nunca diga no. No puede decir no. Puede decir, como dicen los miles, vamos a ver. Se va a levantar el obelisco en la esquina de tal, en la pampa. Vamos a ver. Nunca dicen no. ¿Por qué? Porque supone un fluido. Supone que la población necesariamente aquello que quiere tiene que tener acceso a eso que quiere. Y si no puede, hay que encontrar el modo de decir que tiene acceso. Aunque no lo tenga. Todos vamos a estar mejor. Claro. Eso es un punto de llegada. No vas a estar peor. Podés estar mejor. Es decir, es viable para todos lo mismo. Bueno, sabemos nosotros que no es viable. Y saben otros que no es viable. Que no somos nosotros. Pero la posibilidad está. Podés llegar a tu casa y dejar de alquilar no lo inventó Macri esto. Viene de muchos años atrás. ¿Por qué? Y vos decís, pero ¿cómo hago si danos 700 australes? Como decía el negro Olmedo. Bueno, vos podés. Es decir, está el fluido posible. No hay detención de las prácticas. Donde hay detención de las prácticas hay problemas. Por eso los piquetes son detenciones. Frenás. ¿Y qué dicen? Hay que producir como hacen los japoneses. Se ponen la venda roja y producen el doble. porque suponen la necesidad de la movilidad. Ese es el modo propio de la intervención política en la sociedad contemporánea. Es decir, la fluidez. Estamos todos en el mismo recorrido. Y me animaría a decir queriendo las mismas cosas. Por lo tanto, hay una mutación, hay un cambio en esta racionalización de los medios o de las formas de intervención. Ya no es a través de la represión. Por eso la represión nos resulta absurda, nos resulta grotesco. Pero ¿cómo puede ser que hayan hecho en eso? Bueno, en otra época nadie se preocupó en 1871 que los soldados franceses agarren a palazos a todo el mundo, incluido a Wagner. Fue un escándalo. Eso era de ese modo. ¿Cuántos muertos tuvo el anarquismo en la Argentina entre 1900 y 1920? Un montón. ¿Cuántos? No sabemos. Lo saben los anarquistas que estudian el tema. Pero nosotros no sabemos. Y morían en la Plaza de Mayo a los tiros. Bueno, pero el sistema era ese. Porque era un sistema de represión, es decir, de constricción de la conducta. Acá no es constricción de la conducta, al contrario, es viabilización de lo que querés. ¿Qué querés? Un 4K. Bueno. Sí. Tal cual. Es el eslogan de Nike y es cualquier discurso en el que esté dispuesto un sujeto a recibir de alguien que sostiene el poder. Si se puede. Bueno, y ese que no es un invento del macrismo, es de, creo que de Obama, ¿no? Obama. Bueno, pero es eso. A ver, si a vos te dicen si se puede y te pones con onda en el mismo plano, entras en el juego. Porque te parece que de verdad se puede. ¿Qué es lo que se puede? Bueno, no sabemos bien, pero, digamos, ahí hay como una suerte de marca en torno a la cual nosotros nos metemos y por ahí nos realizamos sin haber obtenido nada. Pero está mal lo que yo estoy diciendo porque no es una ecuación de todo o nada. lo que es, lo que es, es cómo es el deseo. ¿Vieron cómo es el deseo? Porque el deseo, nosotros somos seres deseantes todos, el deseo está habilitado hace poco, quiero avisar. Es un boliche que abrió hace ¿cuánto? Cien años, ciento y pico. A lo largo de la historia de la humanidad el deseo era un problema. Siempre fue un problema el deseo. Porque el querer interpela a la comunidad, interpela al otro, es decir, es incómodo. El deseo para uno es cómodo, pero para el otro el deseo de uno es incómodo. Me voy a comprar una moto, me dijo mi hijo. No, la moto. Bueno, entonces voy a decir la libertad o el deseo. O te agarro a patadas. Bueno, ninguna de las dos cosas. Entienden, el deseo es inconveniente. Me voy con las chicas a Mar del Plata. Bueno, el tipo se queda ahí varado. ¿Cómo que te vas a morar? Eso es el deseo. El deseo es la incomodidad porque, bueno, porque justamente es de a uno. Entonces, y el problema aparece con clara elocuencia a partir del siglo XIX que es cuando empieza la vida de a uno. Es decir, con la emergencia al capitalismo. Es un poco anterior, pero digamos ya en el siglo XIX un poco más desplegado. Porque, ¿qué hacemos siendo seres sujetos deseantes? Platón que decía, bueno, no hay que desear. ¿Cómo no hay que desear? Pero el deseo está bueno, pero al deseo lo vence la razón. Lo vence el honor. Al deseo lo vence el honor. No es como ahora, necesito esto y me lo llevo por esto y que si no importa el honor que tenga y a un tipo como Sócrates le dice, bueno, o tomás la cicuta o te vas. Tomo la cicuta, dijo. ¿Cómo voy a morir afuera del lugar de donde soy? La iglesia transformó el deseo en el apetito de la carne y la carne de alguna manera intervenida por el demonio y por lo tanto en esa batalla que está en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento donde lo que tenemos que es que refugiarnos en Dios porque ahí el deseo es pleno. Quiere decir, la existencia de cada uno de nosotros encuentra su legitimación en la experiencia de Dios. Por eso siempre hay un retorno. ¿Me siguen? O más o menos. Vos nacés y sos un pecador. Recién nacido. Ahí está el niño pecador. Bueno, tiene 20 minutos de vida y ya es pecador. Tiene que salvar el pecado de haber matado a Dios y reivindicarse en el amor a Dios para poder salir de esa trama y encontrarse pleno. De eso se trata en última instancia la relación con Dios para los cristianos. Y la modernidad nos trae a Descartes siglo XVII 1600 y pico que es un solo en las meditaciones metafísicas ahí el tipo dice estoy aquí sentado delante de la estufa del hogar y qué sé yo y pienso y esto y que dudo y duda y duda como un loco él hay un yo hay un tipo que está ahí nunca había habido un tipo que estaba ahí Aristóteles no decía para mí Platón nunca dice para mí Platón la polis no sé qué eso era un saber universal es decir era una verdad una leteia como decían los griegos que se decía porque uno podía conquistar el ámbito de los dioses a partir de ese encuentro lo mismo para el cristianismo las religiones en general tienden a eso pero cuando aparece Descartes te deja solo él está solo él está solo y está como un desesperado ahí pensando hasta que termina diciendo pienso luego existo por suerte porque si no no hubiese habido Descartes entonces la modernidad inaugura el deseo todavía revestido de religión todavía con una revolución protestante en el siglo XVI es decir con la presencia de un Dios muy fuerte con las dificultades que significa sacarse a Dios de encima ¿cuánto llevó? hasta el 1900 1890 y pico pero cuesta mucho trabajo porque la eternidad es una seducción para cualquiera de nosotros y Schopenhauer que es yo creo que es aquel que el primero que ve un problema en el deseo siglo XIX mediados comienzo del siglo XIX dice ¿cuál es el gran problema que tenemos? ¿qué queremos? los hombres queremos las plantas quieren las plantas si quieren la lechuga quiere si y como vemos que quiere crece ese es el querer de la lechuga verdear ese es el querer de la lechuga y la vaca también se come la lechuga y nosotros nosotros también pero lo que nosotros tenemos es que ese deseo se nos resulta nos resulta insatisfecho igual que a la planta igual que a la piedra que también tiene deseo igual que al hombre lo que pasa que en el hombre hay una conciencia de eso que es lo que no tiene el animal cuando yo le digo a mi perro Bonzo otra vez vas a comer él no sabe otra vez comer sabe pero él no tiene memoria de eso nosotros si tenemos memoria por lo tanto creemos que en algún momento la acumulación de eso que somos bien modelo capitalista la acumulación del deseo nos va a volver plenos y vos decís al fin encontré la persona con la que quiero estar toda mi vida eso dura lo que dura la oración y después es la posibilidad de que eso se dé y la posibilidad de que eso sea una plenitud definitiva todos nosotros tenemos la imaginería de que si tenemos un millón de dólares es suficiente pero resulta que los tipos que tienen un millón de dólares nunca es suficiente al contrario se vuelven más amarretes pero si vos tenés 5 millones tenés 80 años escucha distribuí ahora loco porque no queda mucho la mortaja no tiene bolsillo decía mi viejo bueno pero por qué porque justamente esa es la trama del deseo es ¿viste? querer todo el tiempo más y más y más entonces Jopenhauer dice bueno ¿qué hacemos con este asunto? ¿cómo resolvemos esta práctica? y Jopenhauer decide en su teoría este de los deseos que es el mundo como voluntad y representación se llama su libro dice hay que dejar de desear o sea yoga la yoga es aprender a no desear uno piensa que te estira los músculos que el ciático va a estar mejor todo eso son funcionalidades del mundo capitalista que necesitamos encontrar buenas buenas causas para buenos efectos pero lo concreto de la yoga por lo menos lo que yo entendí del asunto es que de lo que se trata es de desear es decir vos vas superando chakras superando no como una acumulación sino no sé cómo qué porque yo no sé y entonces vas digamos aquello que el chakra te convoca el muladhara es el primer chakra que es aquello que está entre las piernas ¿no? ahí ese es el apetito que nosotros más conocemos después de Freud esa zona bueno para los chakras en la historia de los chakras el dominio de eso significa perder digamos toda una serie de objetos que no tendríamos por qué seguir deseando con las dificultades que eso significa ¿no? bueno y ahí quedó Schopenhauer con toda su agonía y su tristeza y y Nietzsche que es el que lo estudió a Schopenhauer y lo sigue dice el deseo es acumulativo no importa es siempre insatisfactorio no importa lo único que nos cabe a nosotros en este mundo es desear ¿qué? lo de este mundo lo de este mundo no desear que cuando me muera me voy a encontrar con fulano me engaño lo voy a ver a Troilo yo estoy con el tema del tango no sabés la cantidad de gente que va hasta con Troilo porque imaginan que voy a encontrar con Troilo y va hasta Romero Manzi no va a haber nada ojalá que estén pero bueno para Nietzsche no hay nada después nada hay después o sea nada y bueno se me mezcla una cosa con con Schopenhauer porque Schopenhauer dice que uno se temporaliza perdón con Albert Camus dice el sujeto se temporaliza a los 30 años ponen una cifra que podría ser cualquier otra pero por ahí alrededor de los 30 1940 yo creo que ahora es más tarde ¿qué quiere decir temporalizarse? quiere decir que uno es un sujeto para la muerte o sea que te duele la rodilla a los 29 me duele la rodilla a los 32 es no tendré un quiste en la rodilla y después de los 50 es empezás a repartir lo que te quedó bueno eso Nietzsche no Nietzsche es esta vida con toda la vitalidad que tiene y afirmarse en el deseo sin saber bien qué desear porque lo más gráfico para Nietzsche es que ese deseo que él llama voluntad de poder lo más complejo de la voluntad de poder es dar con lo que uno quiere no querer dar con lo que uno quiere que no es lo mismo porque dar con lo que uno quiere uno puede trabajar toda la vida en eso y no llegué no sé todavía no sé si hacerte cuando o no sé o ser pintor de casas y ya te pasó la vida bueno ese es el tema cuando viene Freud Freud pone digamos el deseo en primer plano lo había puesto Nietzsche con un primer plano filosófico y Freud lo pone con un primer plano existencial muy elocuente muy elocuente entonces el deseo se nos juega en las en las en las propias barricadas que uno se pone digamos uno hace paro eso es lo que ocurre tengo una parte mía que hace paro y el deseo no fluye está detenido y no puedo escribir y no sé qué me pasa y eso y buscamos que al psicoanalista para que nos desholline es decir que limpie la chimenea y que saque el polvo negro y deja que que huele el deseo cosa que raramente ocurre no porque el analista sea malo sino porque verdaderamente es complejo dar con lo que uno quiere y yo creo en particular que es difícil porque nos enseñaron a sentarnos no a pararnos y porque es más fácil someterse que querer esto ya estoy para TV guía con la antigüedad pero es mucho más complicado saber qué es lo que uno quiere es mucho más fácil quedar atrapado por un mundo que te dice sí sé contador o sé odontólogo o sé abogado o sé filósofo o sé lo que quieras bueno pero es difícil de definir hacemos un parate y ya nos metemos un poco con las fotos así hablamos menos yo voy a insistir con una sola cosa más teórica porque es un poco la trama teórica con la que yo estoy trabajando y bueno y otra gente también pero ¿qué es esto? bueno lo que hay que reconocer por un lado hay un sistema de pensamiento un sistema de pensamiento quiere decir hay un sistema judicial hay un sistema hospitalario hay un sistema educativo hay un sistema de pensamiento histórico histórico que quiere decir que tiene un suelo un suelo que es siempre el mismo no que es variable no en todas sus condiciones que tiene algunos elementos que se mantienen pero es un suelo en tensión permanente pensamientos que están que generan situaciones que generan formas de ver y formas de decir ¿está bien? eso es un sistema de pensamiento ¿qué vemos y qué decimos? ¿decimos siempre lo mismo o no? siempre lo mismo o no digo ¿decimos todo o no? no no decimos todo y no decimos todo no quiere decir que hay un montón de cosas que no decimos pero las sabemos quiere decir que nosotros empezamos a decir ciertas cosas y a ver ciertas cosas ¿está bien? lo que decíamos al principio yo insisto con esto porque acá no hay un sistema de representación semiótico donde la imagen representa la imagen de la bicicleta representa ¿cómo se llama el chico Pocho Leprati? Leprati Pocho Leprati representa a Pocho Leprati no la bicicleta es la bicicleta en relación con Pocho Leprati en relación con una trama que es otra para nosotros viene alguien y eso no es nada o es meramente un sistema de traslado o es alguien que no sé qué digo pero no es una cuestión de interpretación sino una cuestión de construcción de un sistema de pensamiento uno lo vive en su casa cuando va a la casa de otro el sistema de pensamiento si es extranjero y etc es muy diferente y no porque hace cosas distintas sino porque piensa de otro modo piensa de otro modo yo fui ahora hace poco en Venado Tuerto a una pelea estuve todo el tiempo con los que peleaban un sistema de pensamiento completamente diferente piensa en otras cosas ven otras cosas bueno entonces eso nos permite ver esto que pongo yo en los ejemplos parecieron ser más subjetivos en realidad son históricos son tramas históricas más amplias que podemos tratar de reducir qué sé yo 15, 20, 25 años para poder ver ¿vemos revolución ahora? no ahora agarrá un libro de 1974 ves revolución por todos lados ¿vemos investigaciones en 1920? no pero se investigaba así pero no era un tema no era algo visible en 1960 hasta Piazzolla es miembro del INTI del Instituto Nacional de Tecnología Industrial porque es lo mismo Piazzolla que el INTI que el INTA que el ¿entienden? que el el DITELA todo es lo mismo eso es lo pero hacen cosas diferentes son tipos distintos pero es eso ¿entienden? a eso hablamos cuando es sistema de pensamiento entonces ¿por qué insisto con esto? porque nosotros tenemos que pensar nuestra sociedad en relación a un sistema de pensamiento que es aquel que lo soporta y aquel que nos hace actuar y operar de ciertas formas ¿no? no como títeres de ese sistema sino como formando parte de eso ¿está bien? formando parte insisto con una cosa no hay representaciones de cosas importantes el arte por ejemplo es la representación de lo que ocurre en la política entonces sin pan y sin trabajo bueno ahí está mostrando Bernie cómo había pobreza no eso es la pobreza ese cuadro es la pobreza no hace falta decir que es la representación del pobre ese es el pobre aunque esté pintado ahí bueno entonces eso te pone en otro lado que significa ¿cuáles son los procesos? ¿entienden eso? lo que les digo bueno ¿para qué esto este asunto? para pensar ¿cuáles son los procesos dominantes? yo te digo a ver hablemos de este de este cuadro y vos empezás no la bicicleta que tiene que ver con el transporte el cuadro no habla nada habla solamente el que habla del cuadro por lo tanto los sistemas semióticos en general lo que hacen es hacer hablar al espectador aquel que ve ellos interpretan la obra que es un embole pero interpretan la obra dicen no acá se puede ver en cambalache de Dijepolo se ve que Dijepolo tiene yo insisto con el tango porque es lo que estudié que tiene la necesidad de salir y que todo es mentira y que es verdad lo que dice bueno todo eso es lo que él está diciendo de eso que es una canción o de un cuadro es decir la semiosis supone una intervención del que lo define por lo tanto uno está en relación con el que define ahora si vos ponés a Piazzolla al lado del INTA que no tiene nada que ver y explicás que es una serie que incluye al DITELA que incluye a los grupos de estudio que incluye a bueno al psicoanálisis todo eso y que tiene que ver psicoanálisis con Piazzolla nada no es que Piazzolla se analizaba no pero es la misma cosa que está ocurriendo con sus diferencias y con sus lugares a eso hay que llamarle una serie ¿quiere que? ¿me siguen? vos haces una serie vos decís mirá acá pasa que ingeniero se escribió esto fulano hizo esto este hizo esto que hablan todos de sexo eso es una serie ¿tiene que ver entre sí? no una es una tesis de farmacia y la otra es un tratado de un antropólogo que no sabe nada de farmacia pero los dos hablan de lo mismo vos decís ¿qué pasó acá? esa es la serie eso te permite ver que ese es el momento histórico ¿entienden? entonces cuando aparece la palabra la revolución vos lo ves te permite ver esa palabra te abre a un momento histórico que uno puede haber no vivido en ese momento pero poder ver uno ve en un cierto momento ¿en qué época empezamos a ver economistas? bueno antes el chancho ¿se acuerdan? en los 60 al Sogaray vamos a pasar el invierno ¿y en qué momento los economistas adquieren poder? en los 70 con el Rodrigazo ahí porque tuvieron que salir a explicar eso vos andá a buscar un economista en los 30 está Previch bueno hace un plan económico pero no es alguien que habla de economía ¿entienden? y si habla puede hablar pero no hay una serie que te permite a vos componer una trama donde vos podés ver eso bueno esto que les explico es Foucault lo que acabo de decirles es lo que dice Foucault que es cómo nosotros vamos a a meternos en la historia para poder pensar el presente porque el problema no es la historia ¿a quién le importa acá lo que pasa en 1910 con los automóviles? a nadie porque ya pasó salvo que ya son fanáticos de los autos ya pasó lo que nos importa es el presente es decir tener la posibilidad de poder pensar ciertos aspectos este de nuestra experiencia política y experiencia social etcétera de este presente porque nos no tenemos más alternativa que habitar ahora eso no en el pasado en el pasado es siempre ahora acordate de tu primera novia es ahora no allá ¿está bien? porque eso somos un cuerpo el cuerpo no está atrás ni adelante está ahora la imaginería que uno tiene para el futuro me voy a recibir de ingeniero químico y todo eso es ahora después de dejar la ingeniería química te abriste un boliche bueno y a veces pasa eso entonces ahí está lo que vemos y lo que decimos eso es un sistema de pensamiento bueno se ve todo lo que se puede ver y se dice todo lo que se puede decir bueno Foucault habla específicamente vinculado al tema de la sexualidad pero yo no quiero entrar por ese lado porque vamos a hablar mañana de eso bueno ¿cuáles sabemos hemos hablado en alguna ocasión de Foucault el diagrama disciplinario esto estar sentados los cuerpos ordenados el poder que ordenan esos cuerpos ¿conocen eso? sí las instituciones de encierro la cárcel la familia el hospital la escuela son todas las instituciones de encierro ¿para qué te encierran para domesticarte? ¿para qué? para hacer un pensamiento homogéneo ¿sos heterogéneo? sos una normal te vamos a meter adentro ¿cómo hacemos para meter? te metemos preso te enseñamos te ponemos psicólogo sociólogo asistente social te llevamos todo lo que hay que hacer antes te prendíamos fuego ahora mira todo lo que hacemos ¿por qué? porque el principio es económico es decir si queremos administrar a la gente es para que produzca más bueno ¿qué es lo que ocurre con el liberalismo? el liberalismo ya no es un problema de producir más es un problema de que no sobra gente ese es el gran problema del liberalismo no del liberalismo del siglo XVIII pero sí del liberalismo a partir del siglo XX ¿qué es? ¿por qué? porque hay una digitalización de las prácticas entonces hay hay una maquinaria mucho más eficaz si vas a una fábrica de lo que sea yo tengo un amigo mío que tiene una fábrica de calefones y me muestra me dice me compré esta máquina y la máquina dobla los calefones o sea las chapas las dobla y después las pinta la máquina y le digo ¿cuánta gente echaste? no a ninguna porque lo pude distribuir en otros lados pero todo esto lo maneja una sola persona entonces de la chapa al chapón todo dobladito vieron como son los calefones bueno es una sola máquina entonces esa experiencia que en el caso de él es mecánica bueno también es digital esa experiencia imaginen con el mundo digital donde todos hacemos más o menos lo mismo que es estar delante de una computadora bueno entonces ahí hay un montón de gente que sobra ese es el gran tema del liberalismo que hay gente que se forma hace doctorado esto y sobra bueno entonces bueno sí claro hay que trabajar sí y hay que entender que tampoco el trabajo es lo más importante para nosotros el trabajo por todo esto que estamos hablando es uno de los dispositivos más importantes en la construcción de nuestra subjetividad el que no tiene trabajo se siente por fuera no se siente dichoso es como el que se queda dormido se siente mal no dice menos mal y bueno el que no tiene trabajo y es pobre y el que no tiene trabajo y es rico está mal también porque hay una cosa y bueno uno tiene la idea de pensar que si uno tiene todo ese toco viste más o menos la cosa funciona y no tenés que hacer nada pero en general la idea de que el trabajo te construye en ese que sos hace que sea muy difícil viste la gente dice me voy a jubilar a los 65 años no me voy a jubilar a los 72 en la facultad y vos decís pero escucha diste clase 40 años ya está man no pero quiero seguir porque por lo que sea no importa pero hay algo que está vinculado al trabajo y el el quién soy bueno tal cual tal cual uno uno se identifica por eso si vos le preguntás vos quién sos vos decís soy fulano lo que me dijiste recién soy psiquiatra bueno soy psiquiatra bueno hablando de Lacan y qué sé yo vos me decías el deseo es un tema de Lacan sí no es de Freud es exactamente es de Lacan pero es más complejo meternos con Lacan y yo ni me animo pero digo uno inmediatamente dice bueno fulano cuando te presenta Adriano dice Gustavo que es filósofo no sé qué dice el oficio no dice calza 42 le podría decir eso qué sé yo le gustan no sé los alfajores Jorgito bueno bueno sigo un poco porque si no no entramos nunca y bueno ah entonces se trata el problema entonces en la sociedad de masa es la acumulación de individuos decía esto de la sociedad que tiene población sobrante así se llama población sobrante pero no obstante lo cual está la necesidad de tener que intervenir sobre la población de un modo permanente porque la población es el nuevo personaje político a eso Foucault lo llama el sistema de seguridad Deleuze lo llama la sociedad de control pero Foucault lo ve un poco antes en el año 78 el tipo dice acá hay algo que no es meramente represivo que no tiene que ver con que los cuerpos no sé qué tiene que ver con una forma de acumulación y de distribución es decir hay acopio de granos y hay no distribución de los granos de acuerdo a las necesidades sino de acuerdo a la necesidad de que acopie el grano entonces el tipo se lo guarda espera que suba todo eso desde el siglo XVIII dice ahí empieza otro asunto que es más abstracto que es más complejo y que nos va a llevar en definitiva a la financiarización de la economía y todo lo que ya sabemos bueno bueno podemos pasar a siguiente ahora ya arrancamos con esto porque esto esto es lo que hablamos hasta acá y ahora quería yo hablar algunas cosas de la gestación de la Argentina moderna 1852 1916 no te pido que no bostecen por el tema pero hay algo que pasa acá que es esto hay cuatro libros no nos vamos ni de la economía ni de la política ni de la intervención de los deseos o sea estamos siempre metidos ahí adentro pero aparecen cuatro libros ahí va cuatro libros que son el Facundo de Sarmiento las bases de Juan Bautista Alberdi una excursión a los indios ranqueles de Mansilla y el Martín Fierro de José Hernández todo eso es de 1845 a 1872 o sea es la conformación del corazón de la Argentina si uno lee estos cuatro textos tiene un panorama de aquello que gestó la Argentina insisto con una cosa que no sé si la dijimos con autores que estaban por fuera de la Argentina o sea que eran vivían en el exilio el caso de Alberdi y de Sarmiento no el caso de Mansilla y de Hernández pero sí de estos dos junto con otros que pensaron la Argentina desde afuera y la pusieron en marcha en esto que se llama generación del 80 bueno pero la pensaron desde afuera y esto marca límites el Facundo ustedes saben tiene que ver con civilización barbarie el tema es cuál es el límite de la barbarie hay que ponerle el límite a la barbarie bueno las bases que yo creo que es el libro más importante es que es un ensayo es el tema de la civilización qué es ser civilizado por qué estamos por qué hay que distribuir esto porque lo que estamos pensando es en términos económicos es decir qué es aquello qué es eficaz para construir una nación no hay nación acá no hay hay unos tipos en un lado unos tipos en otro hay monedas separadas la Rioja tenía su moneda qué sé yo el noreste tenía su moneda Buenos Aires tenía la suya no había unidad había caudillos que andaban ahí acumulando había necesidad de traer más gente nadie entendía nada eran el periodo de los caudillos que es la formación del estado moderno bueno todo eso que uno se imagina que estaba relativamente ordenado no tenía ningún orden salvo que se va gestando a partir de las fuerzas este que operan en 1870 Lucio B. Mancilla una excursión a los indios ranqueles que es que che qué hacemos con el indio y Mancilla es uno que va y habla con los ranqueles dicen che ¿sabes qué? los ranqueles son unos tipos que piensan que tienen mitos que tienen esto que tienen aquello es decir son una civilización 1870 nadie sabía qué hacer con los indios los indios ingresaban robaban capturaban mujeres y se iban no todos pero no ibas a las tolderías de los indios a hablar sobre el humanismo porque algunos piensan que los indios bueno pobre gente que te van a dar bola que si yo te meten una olla también porque tenía que ver también con costumbres locales bueno es decir yo esto para pensar en términos cuál es el sistema de pensamiento que hay en ese momento qué qué estamos viendo qué ven bueno y después el Martín Fierro que es el gaucho y el gaucho que negocia con la construcción de un estado político bueno ahí estaba bueno civilización y barbarie bueno qué es lo que viene acá con este asunto viene antes digo una cosa que no traje para no volverme loco y no volverlos locos a ustedes que es la guerra al Paraguay la guerra al Paraguay es el evento yo me animo a decir que es el pasaje de la Argentina de los caudillos a la Argentina moderna es la guerra al Paraguay es la inserción de la Argentina en una trama que tiene que ver con Alberti en 1852 y que va a tener que ver con el fin de los cintios y con todo eso todo eso va medio junto pero ahí en ese corazón hay algo que ocurrió y en particular la presencia de la cantidad de imágenes que tiene la guerra del Paraguay se llamó la guerra ilustrada porque estaba ilustrada por todos lados o sea no solamente los divinos cuadros de Cándido López que están hechos por Cándido López después de la guerra a Cándido López le volaron la mano derecha en la guerra en en Curupaití la guerra de Curupaití que fue la primera avanzada esto lo voy a contar porque es fantástico la guerra es entre Paraguay versus Brasil Argentina y Uruguay o sea una banda versus pocos los paraguayos eran muy reducida la cantidad en relación a la cantidad que tenían los aliados bueno la primera batalla es la de Curupaití Solano López que es el el bariscal de Paraguay elabora una estrategia que yo no sé en qué consiste porque no la encontré por ningún lado pero elabora una estrategia que hace que el ataque de los aliados que eran muchos sean vencidos o sea conjuran el ataque y los vencen y se quedan con Curupaití bueno mueren muchos brasileros mueren muchos argentinos y mueren uruguayos menos porque la cantidad que era era siempre relativa a la población Bartolomé Mitre vuelve con la cola entre las patas a la Argentina este los brasileros tienen muchos muertos y los paraguayos se quedan bancando la parada digamos es decir se instalan ahí en Curupaití y esperan a que vengan nuevamente bueno tardan casi dos años en volver ¿qué haces con los soldados ahí abajo? en las trincheras tenés a todos los paraguayos en la trinchera y los otros que no vienen ¿a qué hora vienen? no, todavía no salieron bueno tardaron casi dos años en ir que los vencen después ¿qué hace Solano López? les manda una imprenta una imprenta al frente de batalla o sea la trinchera les manda una imprenta que no es una impresora HP es una imprenta o sea es un monstruo titánico arrastrado no sé por cuántos caballos qué sé yo no sé cuatro caballos cuántos llevarían una imprenta con las ruedas las vieron las conocen esas imprentas como las que usaban acá para hacer la gaceta bueno va con la imprenta y lleva la imprenta y le lleva el papel le dice bueno impriman y imprimen tres periódicos o cuatro diferentes en esa imprenta ¿para qué? para reivindicar el espíritu patriótico y fíjense que hacen estos tipos que empiezan a ser grabados con las maderas que encuentran ahí empiezan a ser grabados primero los hacían mal porque el grabado es a la inversa ¿vieron? o sea cuando vos imprimís tiene que estar vos lo tenés que hacer al revés para decirlo de alguna manera y entonces hay incluso impresiones con el grabado mal hecho y después empiezan a estar bien hechos y son unos grabados fantásticos hay una revista en particular que es una de estas que se llama Cabichuy que está en la Biblioteca Nacional de Paraguay está toda entera escaneada hay cerca de 96 ejemplares salía uno o dos por semana estaban ahí los tipos hay otro el Sentinela etcétera ¿y qué eran? eran sátiras como la revista Barcelona eso hacían se mofaban de los argentinos se mofaban básicamente los brasileros les decía a ustedes que bajan de los árboles y que se yo y hacen unos dibujos fantásticos ¿eh? ah miró vos no sabía eso bueno ahora fijate vos estos viste se reivindican en el humor es decir el humor como una instancia política sabiendo que los otros son muchos y estos riéndose y es raro encontrar en el poder gente que se ría es raro vieron generalmente la gente está seria sí y todo el mundo tenía su vivienda sí y la pregunta es cómo puede ser que los soldados los argentinos analfabetos en general cómo puede ser que esos soldados escriban como escriben porque eran todos ilustrados es decir habían ido a la era obligatorio a la escuela primaria desde el año 45 46 1846 y cada uno tenía su propia vivienda es decir había un sistema bastante equilibrado y bastante contradictorio con el sistema capitalista bueno pero esa la el tema de los Paraguay la guerra del Paraguay fue como un sí 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 para limpiarlo pero este era un aristócrata más viste más vivaz era así sí claro era sobrino directo de Rosa sí bueno entonces este acá se está gestando ese asunto y aparece el desierto como una categoría política argentina no es decir el desierto tiene una presencia hasta el día de hoy yo no me acuerdo si es el 60% o el 70% pero esa es la cantidad de espacio desértico que había hasta que apareció la soja transgénica porque ahora las sojas vieron que crece en todos lados en Santiago del Estero está un quilombo pero durante muchos años el 70% de la Argentina era desierto y de hecho toda la Patagonia es bastante desértica ahora ese desierto es interesante tener un desierto no por el desierto sino como una marca política es raro tener un desierto como una marca política porque ese desierto está más pensado en función de lo que va a ser que de lo que es porque el desierto está pensado primero por un lugar ocupado que es necesario deshabitar que son los indios y después por un espacio que va a estar vacío para que vengan otros a rellenarlo porque eso es la teoría de Alberti Alberti lo que trae es este Alberti es la síntesis de lo que es la modernidad a mediados del siglo XIX la capacidad que tiene Alberti para ver lo que ocurre de manera contemporánea porque no es fácil ver lo que ocurre en la política o en la trama más general no es fácil y Alberti había de Europa todo pero viste no era tampoco que él estaba investigando los sistemas económicos europeos para poder trasladarlos acá el tipo escribe las bases la escribe en ocho meses y lo que trae es el liberalismo político y económico a la Argentina lo trae directo en 1852 donde estábamos todavía con Chiripá y Poncho y este está pensando en la industria está pensando en la población y está pensando en la posibilidad de construir una vida feliz así lo pone en términos de una economía productiva fuerte bueno eso hasta ese momento no se discutía y el tipo lo trae lo instala Alberti un tipo que estuvo 40 años en el exilio 40 y vuelve a la Argentina y se va al año y medio y después se muere fuera digo es un personaje más allá de la perspectiva política etcétera pero si uno digamos cuando uno lo ve puesto en esa soledad de discusión y este empieza a hablar de un modo hace un análisis comparativo de las constituciones etcétera y trae todo un disciplinamiento económico y político muy fuerte que es visible hoy que es lo que se dice hoy porque no se puede ir a Venezuela porque la política está por encima de la economía entonces vos lo escuchás a Longo Bar y dices bueno son todos tienen todos ideologías de izquierda no hay que tener ni ideología lo que hay que dejar es que las cosas fluyan el comercio tiene que fluir los ríos dice Alberti son verdaderos caminos es decir lo que hay que dejar que fluya el movimiento etcétera que fluyan los bienes que fluya todo que el tipo que venga acá que es inmigrante la plata que acumula la quiere mandar a Italia que la manda a Italia no estaba caputo todavía pero pero la puede mandar a Italia entienden porque era lo que se hacía lo que se hizo durante el kirchnerismo con los peruanos los bolivianos que sacaban la plata y la llevaban para afuera en dólares bueno eso es lo que dice Alberti es decir que las cosas tienen que dejar que fluyan y hay que instalar gobiernos fuertes pero con poca intervención y economías con mucha dispersión con mucha producción y en todos lados ¿de qué sirve? dice Alberti 5.000 habitantes en Jujuy que estén felices ¿a quién le sirve? no le sirve a nadie al país no le sirve 5.000 habitantes felices le sirve el país feliz en nombre de una producción y la felicidad puesta en términos económicos eso es Alberti lean los textos de Monteagudo de San Martín de Belgrano que son 20 o 30 años atrás y uno no encuentra en ningún lado que la economía es aquello que nos va a dar felicidad la felicidad estará en la honra de la independencia en la lucha de los héroes en todo ese asunto pero este trae la economía la instala la pone en el medio de la discusión y no salió más no salió más no hay nada más parecido al presente que aquello que que cuenta Alberti entonces ese desierto porque el asunto es el desierto es decir que vos estás vos estás al lado de un lugar donde no hay nada por lo tanto el desierto aparece como lo otro de la civilización como aquello que es posible de ser fecundado y a la vez como lo salvaje es decir como el espacio difícil problemático pero también como el espacio de conquista y de felicidad posible fíjense todo lo que es el desierto el tema desierto duró muchos años muchos años bueno y es además el límite la frontera la importancia de la frontera el límite de la frontera el límite de la zanja de Alsina el tipo que quiso hacer una zanja para que no pasen los indios ¿la tienen esa? bueno hace la zanja para que una zanja no me acuerdo cantidad de kilómetros enorme es el límite entre la civilización y la barbarie bueno acá están podemos poner las fotos que hay una que se llama imágenes del desierto argentino a ver sí poquito más esto miren bueno este es el desierto estas fotos son de época vamos pasando son todas iguales bueno ¿viste? porque hay una cosa de la ¿qué tiene esto? tiene ¿viste? es como cuando venís acá ¿ves? la llanura ¿viste? ¿qué hay del otro lado de la llanura? el sol del otro lado de la llanura la llanura es nosotros porque estamos acostumbrados sin ofender a nadie pero no hay geografía más bella que la llanura porque vos al lado de una montaña podés estar pero la llanura es infinita como decía Atahualpa decía es el cielo al revés decía Atahualpa es extraordinario y vos decís es monótona la monotonía es una razón para estar al lado de la llanura para ver siempre lo mismo cuando uno es chico no le gusta pero cuando uno se pone más grande empieza a ver ese placer de que las cosas se repiten y fíjense que acá no hay fotos de cerca la idea es que la foto sea inmensa o sea que muestra inmensidad porque estas fotos son de época son ahí de la guerra de la conquista del desierto de Roca bueno porque Roca se fue con dos fotógrafos de la nación a hacer la marcha con dos fotógrafos le sacaba la foto bueno ven ahí la línea esa que corta entre la nada y la otra nada o entre el todo y el otro todo ah yo estoy viendo no sé si estamos viendo lo mismo bueno ahí va ven los soldaditos chiquititos eso es lo que muestran las fotos y es muy probable que lo que haya visto Cándido López sean estas imágenes él estuvo en la guerra pero solo en la guerra de Curupaití y se fue rápidamente hizo croquis tenía muchos croquis pero la guerra del Paraguay tuvo mucho mucha imagen fotos como le decía los grabados una cantidad extraordinaria de imágenes bueno el desierto todo es un espacio vacío es un inmenso territorio ocupar es decir es un espacio de una enorme esperanza bueno es lo otro dice Sarmiento el mal que aqueja la República Argentina es la extensión el desierto rodea por todas partes se le insinúan las entrañas el desierto es la imagen del mar en la tierra eso lo dice Sarmiento el mar fíjate todo lo que es el desierto bueno esta es la zanja de Alsina que eso podemos obviarlo pero la idea de la inmensidad a mí me parece que es una idea que es constitutiva y que va a tener que ver con con la producción de de imágenes las primeras imágenes autóctonas más allá de las de algunos retratos que hay de 1840 pero las primeras series son estas las primeras series de la Argentina son estas estas las sacó un tipo de apellido Pozzo un italiano en general los italianos eran los que sacaban fotos y otro más hay dos o tres que sacaron y que dan cuenta de esa inmensidad porque yo me preguntaba ¿cuál es la necesidad de sacar la foto? ¿para qué es la foto? la foto en la guerra del Paraguay los soldados se sacaban la foto porque tenían temor a morir y si morís tenés la foto y la foto siempre es un pasado que se hace presente por eso uno odia la foto cuando está más grande porque decís ¿cómo puedo ser yo viste? acá adelante mismo 30 años después bueno tiene esa crueldad la fotografía pero además tiene la supervivencia y tiene una voluntad de verdad y eso me parece que es una de las cosas más potentes que tiene la foto la imagen como voluntad de verdad es decir como aquello que nos define eso que es y que difícilmente nosotros combatamos contra eso que es por el contrario lo que queremos es dar cuenta de eso que es es decir construir ahí un sistema de verdad propio que de hecho se elabora porque no digo la vida con fotografía es otra cosa forma parte de un sistema de pensamiento nuevamente que nos va a permitir otras cosas las lecturas que nosotros podemos hacer de las fotografías seguramente son muy distintas de las que podía haber hecho un tipo en 1880 seguramente nosotros veremos otras cosas una relación entre la belleza y la verdad que es distinta bueno pero estos tipos imagínate recién sacadita la fotografía recién puesta la imagen fotográfica tenés la foto de tu abuela bueno el daguerrotipo entienden el sistema de verdad que aparece es casi mágico nosotros porque estamos acostumbrados tenemos televisor tenemos la obscenidad de la cantidad de fotografías que tienen los teléfonos pero si es la primera foto que ves en tu vida y es la cara de tu abuela y que permanece es una cosa rara nosotros nos hemos acostumbrado a eso hacemos así cuando viene la tele mirá si somos pavotes bueno por eso yo digo esto inaugura una visibilidad que es completamente diferente tanto así que va a ser un sistema de dominación sobre quienes sobre los anormales los delincuentes los indios y los invertidos los travestis los homosexuales se llaman invertidos por entonces entonces ¿qué nos permite a nosotros? nos permite ver vemos al petisorejudo vemos al delincuente fotografiamos al delincuente la Argentina es uno de los países que rápidamente adquiere la fotografía de la policía rápidamente en 1880 viene la máquina en 1881 ya estaba la cana sacando fotos y no estaba Bullrich bueno algún Bullrich sería sí seguramente sí seguramente bueno entienden entonces eso crea otra forma ya no es el dibujo no es el retrato hecho a mano no es la pintura que tiene todas las imperfecciones acá es fotografiar a una persona que tiene tal ropa y tal cabello y está delante de tal persona y que tiene una pava en la mano y eso es efectivamente lo que está ahí por lo tanto es un sistema de visibilidad importante y de dominación importante entonces cuando Roca se va al desierto se lleva a los fotógrafos ¿por qué? porque hace su propia campaña presidencial primero y segundo porque estas imágenes se vendían como se vendían las imágenes de los tipos de la guerra del Paraguay se vendían entonces se distribuían y después aparece el ¿cómo se llama? como una suerte de carnet que vos entregabas que eran seis fotos juntas tuyas vos te sacabas una foto y te daban seis una tirita de seis y que atrás decía doctor fulano de tal que se lleve tu dirección que era como una libreta como una tarjeta que te daban entonces había gente que acumulaba tarjetas bueno esas tarjetas es la cara del tipo o la cara de la mujer o la cara de la familia o la cara del nene o los nenes hay muchas fotografías de nenes muertos donde están los padres y el nene ahí y sacan la foto o sacan la foto con el cajón se le sacaban fotos a los muertos pero se armaba una situación además porque había que llevarlo al lugar donde se sacaban las fotos y había que ponerlo al tipo puesto así que se yo y el resto de los parientes ahí todos serios porque era parte del asunto es decir hay una dimensión del ver que es distinta sí reemplazan a la máscara mortuoria tan simpáticas por otra parte la máscara mortuoria sí yo pienso esto digo es parecido a lo que a nosotros nos pasa con esta época digital en un punto no digo en todos porque la sorpresa de la foto es mucho más grande que las imágenes digitales pero algo nos pasa con todo eso que no sabemos tampoco bien cómo llevarlo adelante sí 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 bueno nosotros no podemos tener un pensamiento reflexivo respecto a la técnica porque el grado de despliegue que tiene y la novedad permanente que nos trae es enorme quién se iba quién iba a pensar que íbamos a poder tener teléfonos en la mano yo así chiquitito viste nosotros una amiga mía fendejó los 25 años sin teléfono es una torta yo salió en el diario crónica bueno bueno eso a mí me gusta la idea del desierto la imagen del desierto como una constitución con nosotros digamos y lo que significó esta fotografía en una trama de poder importante bueno lo toma Martínez Estrada porque Martínez Estrada es un continuador de la generación del 80 muy bien y viste y él lo toma porque él ve también la necesidad de la civilización y la civilización es la civilización europea blanca anglosajona incluso me animaría a decir ni siquiera católica es decir protestante viste con una fricción al trabajo bueno Alberti decía hay que traer mujeres protestantes para los vagos estos que se enamoren y se casen y entonces la mina lo va a mandar a laburar al vago ¿por qué? porque tienen un concepto del trabajo como salvación claro tal cual entonces digo para nosotros es este bueno el y vamos ¿qué hora es? ¿qué hora es? ¿ah ya terminamos? bueno bueno no yo mostremos en todo caso las imágenes podemos seguir un poco más que estas imágenes sigamos si yo había dejado esto pero esto bueno ah la inmigración las imágenes seguimos estas son las cantidades no importan esta es la multitud yo quería ver esto ¿ven? miren las multitudes que son mira lo que era el comedor de inmigrantes bueno sigamos mira el tipo ahí parado extraordinario dando un discurso y toda la multitud ahí con los gorros sigamos bueno esta es una esta me gustó porque es una toma rara esta es una toma desde arriba que era muy raro pero del archivo general de la nación es esta y miren esto bueno estaban todos ahí tráeme las cosas bueno sigamos acá porque es todo lo de la sociedad de masas que lo vamos a dejar ya terminamos pero quería avanzar acá pongamos un toque de esto a ver ¿se puede escuchar? ¿no? ¿se escucha? si si lo clicas arriba por ahí arranca a ver no por ahí porque sabés que puede ocurrir que no no se trasladó la bueno no importa sigámoslo sigamos ese es también seguilo porque este es Yrigoyen bueno y acá los delincuentes un poco las imágenes de los delincuentes miren esto es 1871 ya había de agarrotipo con los tipos y los mostraban de este modo imaginen era una gran aldea ingresan ¿cuántos? una banda entonces ¿cómo haces? en lugares como Buenos Aires Rosario Córdoba Mendoza digo ingresa se multiplica la población entonces antes los conocías a todos digamos si vas a un pueblo dicen fulano en Venado Tuerto conocen a los Chorro viven 60.000 personas bueno acá se multiplica de tal modo que la fotografía aparece de dos modos como primero como una indicación de quién es y el otro como parte del archivo entonces empezamos a componer archivos del mal es decir empezamos a tener unos sujetos que son los que siempre se portan mal por lo tanto son anormales que hay que normalizarlo bueno yo puse este ¿por qué? porque este el petit orejudo puse otra foto pero un poco este es un problema científico ¿viste? porque además con el tipo de las orejas claro es bien lombroso entonces cuánto mide la frente la forma de asa de la oreja insensibilidad del dolor era una cuando decíamos recién la cientificidad de ciertas teorías aplicadas al mundo moderno es esto es la aplicación al mundo moderno de teorías objetivas digamos por más que después nosotros sepamos que son otras cosas bueno sigamos acá mira acá ya es más grande es una linda foto esta bueno y después aparece esto que es en 1880 es una galería de ladrones que son unos libros que tienen la cara del ñato un poco las características y acá ciertos rasgos propios que si tiene una marca que si esto no tiene dos cicatrices en el antebrazo izquierdo y en el brazo derecho grabada una mujer la sirena y una pequeña cicatriz en la mano etcétera como características propias pero si no quienes son ojos claros etcétera bueno marcaban todo esto y estos mirá este mirá este que gaucho ahí con el botón ahí me encanta ese botón ahí no pero el botón de arriba completamente apretado bueno pero estos que hacían los repartían por las comisarías y entonces viste vos el tipo veía a uno y decía este está acá en la 42 vení para acá en la página te quedaste acá adentro y lo dejaban adentro pero no hice nada decía no importa te quedás acá adentro era bastante negligente los policías y bastante lo que dice Foucault la zona gris entre el policía y el delincuente ¿no? es bien interesante bueno ven 1886 esto mirá perazo como el jugador de San Lorenzo y acá termina ¿no? ya está bueno eso algunos datos después respecto de la policía es bien interesante eso ver como la policía rápidamente toma esto y se arma una sección fotográfica al toque ¿para qué? para tener rápidamente el registro ¿qué hacen con esto? lo decíamos intervienen sobre los sujetos pero básicamente fichan es decir empieza a aparecer el fichero y por lo tanto los antecedentes el prontuario eso es de esa época y lo trae la fotografía así que la fotografía sigue la semana que viene yo mañana voy a traer la de los anormales del sexo que son los invertidos y vamos a contar algunas historias de eso sumado a otras cosas vinculadas a la sexualidad así que el tema es picante el de mañana espero que haya más o menos la misma cantidad de gente bueno bueno nos vemos mañana gracias aplausos aplausos gracias gracias gracias